Salmo 1. Uno dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, dos más se complace en la ley de Yahvé, su ley susurra día y noche. Tres es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto, y jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace sale bien. Cuatro no así los impíos, no así. Que ellos son como paja que se lleva el viento. Cinco por eso no resistirán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los justos. Seis porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde.